¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! 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 Tenemos horchata y cebada para el crucer para el tallo de cebas hierro y cebada y cebada y cebada sólo ese sabor ¿y qué sabor? ¿qué sabor? ¿que sabor? ¿y qué sabor? hay que tomar sabores pero como ella no le ha hecho no lo puedo hacer preza mi preza mi preza preza mi preza mi preza mi preza mi preza mi preza mi ¿Quieres decir? ¿Milk? ¿Leche? No, no chiste. ¿No leche? ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Presa? 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 ¿Qué te has comido Arturo? Minuta de chile con limón y sal Leche y amor Otro por favor allá Yo tengo Horchata, la deliciosa horchata Las ruedas están comiendo chile Yo creo que tu papá por ahora no vino Por ahora no vino Mucho Mucho ahí sin nada En bolsitas de papel Si en hielo está en la roca ahorita En bolsitas de papel Hola aquí Haciendo las minutas Del cumpleaños de Sebastián Del primer año Me siento muy feliz porque gracias a Dios Logré hacer las minutas para mi nieto Y le deseo muchas bendiciones Que Dios me los envida Que Dios me los guarde Y cuando ya no estés Usted me va a acordar de mí Por medio de este Que Dios te rendiga Papá Te deseo los mejores Me mueren Me dan demasiado Y mientras estoy viva Pero ni una me traigo Es la verdad ¿De qué? Dice cuando estoy viva Tú me dices Te quiero Te amo Cuando estoy muerto Ahí están que yo Mi�� Te amo Tengo ganas ¿Te amo? Ya I Ven Yeah No Oh my God ¡Ah! ¿Puedo saber cómo se estáis tan alto? ¿Puedo saber cómo se estáis tan alto? ¿Puedo saber? Es muy fácil, bro Es muy fácil ¿Puedo saber cómo se estáis tan alto? ¡Ey! 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 Es un poco de escasez ¿Es un poco de escasez? ¡Ey! 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 ¡No a la vez! ¡No! ¡A la vez! ¡Que rupte! ¡Open a la vez! La vezakan La vez forests Everyone move the thing. Where's Gabriel? No! Stop! Gabriel! Gabriel, come to the slide. Okay, I'm done with this. He's playing by a car. Oh, state police. No, he has a telephone. He's playing police. Get ready. Here comes police. Are you a YouTube? 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 Do you wanna post you? Should I ask if I was a YouTuber? Huh? They asked me if I was a YouTuber. No, I asked her in. Oh, what? I was a YouTuber. Oh, what? If I was a YouTuber. ¡Ana, salta ya! ¡Suscríbete! 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 ¡No se toque! ¡No se toque! ¡Suscríbete! 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 vamos a probar la receta de los vecinos ahí se va, hola dígale ahí ven, hola como está vamos a probar la receta de los vecinos 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Calfo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita que ésta vieno! ¡Bravo! 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 ¡Aquí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Pensámelo ahí solito! ¡Pensámelo ahí solito! ¡Aloj! ¡Vamos! Seba Dicen quiten, quiten, quiten El pastel es milo El pastel es milo ¡Sébas! 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 Ok, let's sing Happy Birthday Happy Birthday to you 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 Happy birthday to you